Mi nombre es Virgilio Luna Martínez, me dedico al producto de café. Pluma Hidalgo es el que produce el mejor café del mundo. El café casi en mi niñez empecé a cosechar el café. Mis abuelos, mis señores grandes, eso fue el trabajo de ellos, ellos elaboraron el café. Ellos nos enseñaron a trabajar, cómo se trabajaba el café, cómo se cultivaba, cómo se sembraba, se limpiaba y todo. Aquí estamos sentados bajo un macahuite, que es la mejor sombra para el cafetal. Mira, este es el cafetal, que así chiquito no da nada, pero este tiene que crecer para que dé fruto. El sembrar la mata, ya le tenemos cariño para que sí vaya creciendo. Pues en lo económico nos ayuda el café, tanto como para la escuela como para todo, es el trabajo que nos da. Y así es que podemos tener dinero. Nos sentimos orgullosos porque la tierra nos da el pan de todos los días, mientras lo trabajamos. Les mando cariño desde Pluma Hidalgo, Oaxaca. K declaro, oaxaca. Másis 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 Gracias por ver el video